Y ahora vamos a la controversia internacional que ha desatado el decreto que permite el ingreso a Nicaragua de tropas rusas y de otros países para participar en operaciones de adiestramiento con fines humanitarios. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con Roberto Cajina, consultor civil en temas de seguridad y defensa, acerca del decreto que fue ratificado por la Asamblea Nacional y también sobre la presencia rusa en Nicaragua, que incluye una base satelital y un centro de adiestramiento policial. Veamos lo que dijo. Roberto, esta mañana la Asamblea Nacional ratificó el decreto presidencial que permite el ingreso de tropas extranjeras al país para participar en operaciones humanitarias y de adiestramiento con el ejército de Nicaragua. Esto ha generado una especie de controversia o alerta internacional después de que la televisión estatal rusa alentó al gobierno de Putin a hacer emplazamientos de armas hacia Estados Unidos. ¿Cómo interpreta la reacción de Estados Unidos primero que indicó que esto era una provocación, aunque al mismo tiempo reconoce que son operaciones rutinarias, y la de Costa Rica diciendo que están preocupados? Mira, las dos ojos están sobredimensionadas y también reflejan algo de ignorancia. Tal vez yo lo entiendo en el caso del presidente de Costa Rica, del presidente Chávez, pero en el caso de Estados Unidos que mantiene al día la información de inteligencia, sabe que estos decretos de ingreso y salida, de ingreso de tropas extranjeras y salidas de tropas nacionales al exterior de Nicaragua, es un procedimiento rutinario, como dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores y como es realmente en Nicaragua. De hecho, quisiera comenzar con esto, lo que dice el artículo 92 de la Constitución Política de Nicaragua. El artículo 92 dice que se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el país, pero que pueden ingresar en tránsito o estar acá, naves personal, aeronaves, etcétera, con fines humanitarios, de adentramiento, de instrucción militar. Eso dice que lo solicita el presidente de la República y lo aprueba o lo ratifica la Asamblea Nacional. De hecho, la cosa no funciona exactamente de esa manera, porque quien hace la planificación de los ingresos y salidas de tropas es el ejército, el ejército que no tiene facultad legislativa o atribución legislativa, se lo pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo lo pasa a la Asamblea Nacional para su ratificación. Dijiste que hay una declaración de un vocero del Ministerio de Exteriores de Rusia diciendo que esto es algo rutinario. ¿Esto es un desmentido a lo que dijo la propaganda oficial? Por lo menos, si no es un desmentido, es una aclaración, Carlos. No hay otra manera de entenderlo, porque lo que dijo la señora María Zakaroba, que es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que es algo rutinario, que es un procedimiento establecido textualmente en las leyes de Nicaragua para el ingreso temporal de personal militar para desarrollar cooperación en distintas áreas, incluyendo ayuda humanitaria, emergencia y combate al crimen organizado y el narcotráfico. El decreto le dedica cuatro apartados bastante específicos a la cooperación de las tropas rusas, uno al de Estados Unidos y de los otros países. ¿Por qué esta diferencia? Yo también me lo pregunté cuando leí el decreto, pero sí llama la atención, por ejemplo, que cuando hablas de cantidades, no sé si te fijaste que solo hay uno que habla de cantidades, 80 por un lado, 50 por otro y creo que 50 por otro, pero son de carácter rotativo, es decir, alternado, no van a estar los 50, los 80 y los 50 todo el tiempo al mismo tiempo, sino que se van a rotar. De hecho, hay una limitación en el decreto y en la planificación del ingreso de tropas y es que no se establece el periodo de tiempo que van a estar ese personal y esos medios militares. Y todo hace suponer, al menos yo tengo que suponer, que va del primero de julio al 31 de diciembre. No creo que sea lo más lógico y lo más normal. Es por periodos relativamente cortos de tiempo, pero ese tiempo no se especifica en el decreto. Lo que se especifica es que va del primero de julio, el decreto del primero de julio al 31 de diciembre. Ahora, si estas son misiones rutinarias, ¿se conoce cuáles son los resultados? ¿Hay alguna suerte de supervisión o de información de parte del ejército de rendición de cuentas sobre esto? No, de hecho, nunca ha habido. No solamente en... Bueno, la anterior fue aprobada, el ingreso anterior fue aprobado en diciembre del 2021. No se sabe nada de los resultados de los ejercicios, de la intrusión, de la cooperación que se dio en esa época. En ningún momento, nunca, lo único que se ha dicho, lo único que se sabe es que van a ingresar tropas extranjeras a hacer determinadas misiones, pero no se conoce el resultado. Y si leemos, por ejemplo, en la normativa, perdón, en la memoria anual del ejército, lo único que hacen es la referencia al ingreso de tropas, los ejércitos que tuvieron, etc. Pero no hay informes sobre los resultados. Una de las misiones que incluye este decreto es la participación específica de la Fuerza Naval rusa en operaciones en contra del narcotráfico. ¿Tienen los rusos algún expertise especial sobre este tipo de operaciones en Centroamérica, en el Caribe, en América? No, de hecho, también es algo que llama la atención. Porque al final de cuentas, lo único que pueden dar es asistencia técnica militar a la Fuerza Naval. Pero no tienen información real sobre, por ejemplo, cómo funcionan los cárteles, cuáles son las rutas. Para hacerte una gran diferencia, el Comando Sur en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen en la Florida establecida la Fuerza Interagencial Sur. Esta es una fuerza que vigila día a día, minuto a minuto, los trazos sospechosos de vuelo y de embarcaciones de mar, embarcaciones de superficie. Eso no lo tienen los rusos. Pero lo que sí tienen o pueden tener es cierta expertise en operaciones militares en alta mar, por ejemplo. Pero de conocer exactamente cómo funciona la lógica de los cárteles en el traslado de drogas, no la tienen. Ahora, si esto no es una amenaza, sino más bien pareciera una guerra de palabras desatada de la televisión rusa, pareciera, sin embargo, que el ejército de Nicaragua está diciendo nosotros tenemos relaciones con distintos ejércitos, pero tenemos una relación especial, privilegiada, con el ejército ruso. Podría interpretarse por la cantidad de referencias que hay, cuatro que tú mencionaste. Pero, de hecho, siempre ha habido esa presencia de la fuerza rusa, de la fuerza militares rusa, en los diferentes periodos que se han, o las diferentes veces que han ingresado a Nicaragua, autorizados por la Asamblea Nacional, solicitados por el presidente de la República y ratificados por la Asamblea Nacional. Siempre se ha dicho que los rusos nunca se han ido de Nicaragua. Hay una misión militar permanente y también hay una base satelital GLONASS en Ejapa. Se conoce qué hace esta base, se dedica a labores de inteligencia. Teóricamente, en el contrato que se firmó, el acuerdo que se firmó del CORE con el organismo ruso que está encargado de esta supervisión, se establecía que técnicos o más bien nicaragüenses iban a ser enviados a Rusia para entrenarse en el manejo de los equipos de esta base satelital, de control satelital. De hecho, no ha habido ninguno que haya ido en ese sentido y lo que se sabe es que la base fue construida por personal ruso y es manejada por personal ruso. De hecho, no se sabe, aunque se habla, por ejemplo, que la base va a dar información sobre cambio climático, medio ambiente, desastres naturales. Nunca ha habido oficialmente del gobierno de Nicaragua una información o reconocimiento de esa información que haya recibido de parte de la gente que maneja la base. Es decir, no sé si tiene relación con INETER para el término de clima, cambio climático, desastres naturales o lluvias, huracanes, terremotos, etc. Lo que sí es claro es que esa base lo que hace es recoger información que le transmiten 24 satélites que pasan sobre, es decir, están orbitando y pasan sobre ella. Esa información tiene que ser necesariamente, aparte de que puede tener información de medio ambiente, de la atmósfera, el clima, lo que sea, tiene que ser recogida información de inteligencia. Esa información no la conoce ni el ejército ni el gobierno de Nicaragua. Esa información pasa directamente a Moscú. Por lo que estás diciendo, se puede deducir también de que esta base podría ser utilizada como una base de información y de espionaje desde Nicaragua, utilizada por Rusia, hacia otros países. Sí, perfectamente. Pero esa información es recogida aquí, es trasladada a Moscú. En Moscú, los órganos de inteligencia reciben esa información, la procesan, analizan y deciden qué van a hacer con ella. ¿Puede esta misma base ser utilizada al servicio de la inteligencia nicaragüense para otro tipo de labores en Nicaragua? Bueno, en principio no creo, por el bajo nivel de desarrollo tecnológico que el ejército tiene, en una gran medida. Lo que sí, no sé yo, no tengo información, que haya una relación entre el personal de la base y el personal del ejército. Ahora, además de esta base en Nejapa, hay un centro de capacitación policial que se define claramente con el objetivo de la lucha antinarcóticos que está instalado en Las Colinas. Fue inaugurado en 2017. ¿Se conoce cuáles son los resultados de este centro? Poquísimo, poquísimo. Por ejemplo, cantidad de policías que han sido entrenados, policías de otros países de Centroamérica que han sido entrenados en ese centro. Pero, al igual que la base de Nejapa, que la base de control satelital de Nejapa, fue construida por obreros rusos, es manejada por obreros rusos, no se conoce, al menos yo no tengo información de cómo funciona, y sí llama la atención, por ejemplo, que sí se dijo en algún momento de la cantidad de sotas que están en esa infraestructura. Es posible que esta base en Las Colinas tenga relación con la base de Nejapa en términos del intercambio de información de inteligencia. En conclusión, Roberto, ¿no se puede hablar de emplazamiento de armas, de bases militares, o de un crecimiento de la presencia militar rusa en Nicaragua derivada de ese decreto o de algún otro indicio? No, fíjate, si estamos hablando de 180 militares rusos, 180 con misiones específicas o bien definidas en el decreto, no pueden considerarse de ninguna manera. Es decir, de tal forma, por ejemplo, que el presidente Chávez y Brian Nichols fue la primera reacción a algo de lo que no tenían exactamente conocimiento. Es difícil, es decir, no estamos hablando de una presencia permanente de dos mil, tres mil, cuatro mil soldados y medios rusos, sino de una cantidad pequeña por tiempo limitado. Y en ese sentido, creo que debe ser colocado en su correcta dimensión. Pero además quiero hacer un señalamiento, Carlos Fernando. Esta reacción que se provocó con este anuncio nunca se había provocado antes, ni en el marco de la crisis del dos mil, del origen de la crisis del dos mil dieciocho. Es más, en diciembre del año pasado se aprobó un decreto similar y no hubo reacción. ¿Por qué? Porque Rusia no había invadido Ucrania y también en alguna medida porque no se estaba celebrando la cumbre de las Américas. En conclusión, deberíamos ponerle más atención a la inteligencia rusa en Nicaragua, a lo que no sabemos sobre esa base satelital, sobre el centro de capacitación policial que está en las colinas, y menos a esta información sobre la presencia de tropas. Sí, yo creo que también, más que provocación como tal, fue un mensaje a Washington en alguna medida. O sea, no el decreto, sino lo que dijo la presentadora de la televisión estatal rusa. En realidad no es un mensaje a Nicaragua. Yo creo que las autoridades nicaragüenses y el mismo ejército se deben haber sorprendido porque por derecho de reciprocidad y por relaciones diplomáticas estables, normales, fluidas, se debería haber informado al gobierno de Nicaragua eso. Pero no se le informó al gobierno de Nicaragua, ni se le informó al ejército. Yo creo que tanto ellos como los mismos funcionarios de Estados Unidos y el mismo presidente Chávez de Costa Rica fueron sorprendidos. Si el decreto es rutinario, deberíamos entonces prestarle más atención a las otras cosas que están relacionadas con la presencia rusa en Nicaragua, esta base satelital o el centro de capacitación policial que está en las colinas. Ha dicho que no conocemos nada sobre qué es lo que se hace en estos dos grandes emplazamientos. Sí, sí, hay que prestarle atención, pero ¿cómo rompes el muro del sigilo que tienen esas dos instalaciones? Es difícil, imposible. Además hay una cosa que es real. No hay técnicos nicaragüenses trabajando en la base de NJAPA, en la base de control satelital de NJAPA, ni hay instructores nicaragüenses en el centro de entrenamiento policial en las colinas. No hay información de cómo funciona. Apenas esas cosas pequeñas que te digo de que se entrenó a tantos policías de Centroamérica, a lo mejor a veces dan la cantidad por país, pero eso es muy, muy escaso y muy raro que lo den. De hecho, yo tengo por lo menos, es decir, desde que se fundó esto, prácticamente una vez he leído nada más información referida a eso, cantidad de unos policías que fueron entrenados, etcétera. Ahora, el entrenamiento tiene que ser de carácter estrictamente militar, policial, porque entrenamiento de inteligencia. Rusia no tiene la información de inteligencia sobre el crimen organizado y sobre el narcotráfico en Centroamérica y en el ministerio occidental. Y si la tienen, no la saben manejar, porque no están aquí, como está, por ejemplo, Estados Unidos, la DEA y otras agencias del gobierno de Estados Unidos. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. ¡Gracias!